Y tras el aumento de casos positivos de COVID-19 en Bogotá, el distrito hace una invitación para que las personas accedan a la vacunación. ¿Cuántos puntos hay habilitados para recibir el inmunológico, Juan David? Son más de 200 puntos habilitados que hay en toda la capital colombiana, por ejemplo, para que usted acceda a los servicios de vacunación. Coordinadora, bienvenida a la City Noticias del Mediodía. Importancia, ¿no?, de acceder a todas las vacunas. Claro que sí. En el marco de nuestra campaña desde la Secretaría Distrital de Salud y con los sectores y con las aseguradoras a vacunar el multiverso, la invitación es para toda la familia para que accedan a los más de 200 puntos de vacunación. Recordemos que vacunación es un programa sin barreras, totalmente gratuito. Importante este tema, aumento de COVID, pero también es importante vacunar las familias, los niños. Por ejemplo, vemos una acá, ¿no? Sí, señor. Entonces, aquí la importancia de tener todo su esquema de vacunación, así como lo estamos viendo en este momento, su bebé, la mamá, todas sus vacunas al día, vacunas COVID, influenza, neumococo, toda la vacuna de DPT, contra dipteria tetanositosferina, enfermedades muy importantes que son prevenibles por vacunas en el marco de este pico respiratorio para que nadie se nos enferme, especialmente en nuestra población de niños y niñas menores de 5 años. Importante el tema de la vacunación en los menores de 5 años, por eso ya está habilitada también la vacuna contra el COVID-19. A los menores entre los 6 meses de edad, los 2 años de edad también ya está habilitada. Información a esta hora de la mañana aquí en la City Noticias del Mediodía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.